La casita verde se ve chida, vamos a ver que tal, por si no nos enchilamos, pero miren una orden así de 5x45 y la verdad queridos amigos, no se si Que tal queridos amigos, esta es la zona del Rey, el día de hoy estamos aquí en nuestro Querido Valle de Chalco, estamos aquí como referencia en la avenida Adolfo López Mateos Venimos a visitar unas carnitas, la orden la tienen en 5x45 o también tienen los tacos En 20 pesos, el día de hoy nosotros pedimos una orden de 5x45, ahorita vamos a probar Están chidas las carnitas, el aroma, ahora sí que el aroma huele que está delicioso Bien saben que aquí en nuestro canal pues buscamos las cosas con los 3B, lugares con los 3B, lo bueno, lo bonito y lo barato, entonces siéntense en su lugar, relájense a la hora que vean este video, aprovechito y acompáñennos en esta nueva Pato Aventura Está acogedor, despacio, chequen, ay perdónenme, pero pues ya tenemos aquí, chequen estos taquitos nada más, 5x45, vamos a prepararlos, los pedimos unos tacuches de sortida Bueno, aquí hay una servilletita, muy práctica, chequen esto, chequen estos taquitos, vamos a probar esta salsita verde, se ve chida, vamos a ver que tal, no sé si no nos enchinamos, pero miren, una orden así de 5x45, la verdad queridos amigos, no sé si es el hambre que ya traigo pero la lengua, la boca ya se me hizo agua, pero vamos a probar, antes de darle la morduguita, chequen estos, chequen estos tacuches, están de lujo, de super lujo, vamos a lo que venimos Están buenos, esta salsita verde no la sentí muy picosa, y tiene buen saborcito Si es de buen comer, yo creo que con dos órdenes de estas, queda super chido, este es un lugar tranquilo, puedes comer aquí en las mesitas, ahorita relativamente lugares para nosotros, este es un lugar bonito, acogedor para que vengas en compañía de tus seres queridos, en compañía de tu familia, te des una vueltecita a la hora de la comida, ay perdón ya se está saliendo el relleno, chequen estos taquitos, la verdad están buenos eh, en el momento nuestra salsita, está de lujo la verdad, y no está tan lejos, aquí en la descripción, pues como ya saben, o en un comentario fijado, estaremos dejando la ubicación de este negocio, se llaman ricas carnitas, los huesitos, estilo propio, la verdad está chido, y pues bueno, seguimos aquí con la degustación, que tiene estos tacuches, están bien llenos, están bien preparaditos eh, 5 por 45 la verdad, están de lujo, pero, ahora vamos a darle chance a nuestro camarógrafo, porque creo que ya se nos va a desmayar, y ahorita nos vemos queridos amigos, y bueno, pues ya llegó una parte que esperaba, la degustación, la aprobación de estos taquitos, la verdad es que ven bastante bien, ahorita yo los voy a probar, ahí que ya le echamos sus salsitas, el limoncito y su sal, es de surtida, si mal no recuerdo, la verdad quedó bastante bien, pasar a la probación pero ya yo sí nos vuelva bien, ya se le echó a 충분ar, ya se puede desmayar, ya se está bien, todo que estaba bastante bien, Perdón, le doble con la boca llena. Vamos a comentar esto. Están bastante bien. Ya tenía un ratillo sin probar algo de carnetas. La verdad. Nuestros saquitos estaban bastante... Bastante, este... ¿Petecible? Bastante delicioso, rico. Provecto, vamos a pedir otro orden más antes de que nos terminen de hacer. Bien. Ya están los gritos, muchachitos. La orden está en 25, ¿no? La orden está en 25, ¿no? Aquí se le preparan una orden para que se vea más o menos. ¿Cómo me trato, por ejemplo? No, eh. Dos kilos. Ah, ya, ok. Dos kilos, cien. ¿Y la orden de él, cómo me dijo? Exacto. Es el horario de aquí es de... A partir de las... De las 8 de la mañana, ya tenemos aquí cosas. Desde las 8. ¿Y hasta qué hora? A las 8. No, 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 no. No, 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 no. Así es que nosotros servimos aquí. Ok, esta es la orden de huesito de 25. Ah, perfecto. Lo que es que nos ponemos de otros baños. Bien, aquí nos ponemos para nosotros como cuatro baños. ¿Cuatro baños ya? En este lugar. No, aquí se está mucha gente de la parte, si por la casa de los adultos. La verdad es tan bueno. Ya no me acordaba de su sabor. ¿Algo más quieres agregar? Pues sí, vamos a ver qué tal. Vamos a ver. No más. Me parece que está súper poderoso. Chequen. No pensé que fuera así de tan mórbido, tan grande, pero miren, chequen el tamaño del taco, el tamaño de mi cara. Cara, taco, taco, cara. Chequen nada más. Es una brutalidad tan bárbara. La verdad los ha dejado sin palabras. Y estos están en 20. La orden pequeña están en 5 por 25. Y estos huesitos que nos trajeron les confesía, muchísimas gracias. Esta orden está igual en 25 pesos, queridos amigos. La verdad en estos lugares comes con las 3B. Lo bueno. Ya me iba a morder. Pero me di cuenta que aquí tenía un limón. Chequen esto nada más. Ni idea de cómo darle poño a este... Vean, o sea, ni se puede... Ni se puede cerrar bien de lo enorme que está. Pero es bueno. Vamos a ver qué tal. Está bueno. Un chavojito. Un chavojito. Aquí está de lujo. 20 pesitos. Efectivo. Y está muy tranquilo. Puedes venir a comer libremente. Perdón. Sin que nadie te esté molestando. Todavía no puedo con la pequeña mordidiza que le metí. Está súper mórbido. Según yo, según nosotros tenemos que pedir otra orden de los de 5 por 25 y 5. Un poco más. Pero ya. Con esto ya. Así nomás quedó. La verdad, amigos. Vale la pena. Casi me muero de olera. La verdad. Vale la pena venir a estos lugares. Y son lugares aquí en Bresalco que no están lejos. Están bien servidos. Están bien discutidos. con las tiendas lo bueno, lo bonito y lo barato pues vamos a ver como salimos de esta yo creo que dice nuestro camarógrafo que vamos a salir rodando ya estamos con los cuantos pasos para rodar pero ahorita nos vemos pues bueno gente ya está, ya tenemos para ver mi taco nota lo que vengo viendo, si hay chance, tal vez están viendo ustedes es que mi taco está más grande que el taco del rostro principal del canal a ver es pena decir que no morder las tiendas, imagínense yo es que la verdad está bien chanchote pero vamos a decirle a la junta de tres, una, dos espérenme que mi muerda, que mi muerda, que mi muerda, que mi muerda quítanme gente, si me gastan una mostracidad, vamos a probar lo que es, que show por si, me gastan que tal está se desbordó todo entonces hay miedo de control estos buenos queridos amigos, disculpen la cara después de tener el señor Tacote no, no, no la verdad creo que fracasamos como gordos el gordo nos quedamos en el intento de pero es que la verdad están mastodontes le decían a sus camaradas porque son los más hambres porque yo creo que la verdad con uno queda esos taquitos están super chidísimos agradecemos a las personas que nos dejan grabar, a donde quiera que ahora siempre damos gracias por que nos permiten grabar dense una vueltecita a la hora que vean nuestro video provechito, no olviden comentar, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise pues cuando tengas un nuevo video aquí en la descripción estaremos dejando pues la ubicación del lugar para que se den una vueltecita la verdad que mis amigos vale la pena los taquitos estos son 20 pesitos los otros de 5 por 25 no 5 por 45 aquí tienen los precios la verdad la verdad es todo amigo que está de lujo y la orden de huecitos igual en 25 pesitos la verdad pues que está super super mega chidísimo queridos amigos esta es la zona del rey no olviden compartir disfrutar en compañeros de ustedes queridos feliz año todavía nos sigan pasando chidos que todas las cosas nos ayuden y pues bueno queridos amigos también aquí abajito estaremos dejando nuestro correo de contacto por si quieren que vayamos y hagamos una reseña comenten dejen los comentarios positivos pues que más les podemos decir que muchísimas gracias por ver nuestros contenidos estamos agradecidos con ustedes y pues bueno queridos amigos esto fue la zona del rey nos estamos quietos próximamente en una nueva vaca ventura hasta luego